El presidente municipal, el licenciado Jorge Espinoza Archiniega, también benefició a la comunidad de Zaragoza con el arranque de obra de rehabilitación de la superficie de rodamiento de veleidades en la localidad de Ignacio Zaragoza. El alcalde municipal agradeció la asistencia de los oyaniquilpenses para el arranque de esta obra. Que no hay mejor municipio, mejor pueblo, donde la gente está informada de lo que la autoridad municipal hace o deja de hacer. Y el hecho de que ustedes estén aquí demuestra ese compromiso. Cabe señalar que la propuesta por el licenciado Jorge Espinoza fue de volver a hacer la carretera, ya que se encontraba muy deteriorada, por lo que contará con una inversión de un millón quinientos mil pesos para poder realizarla. Si las cosas no las cuidamos y las dejamos que se deterioren, ya vimos que en tres años se acaban las cosas. Hay que cuidarlas, hay que mantenerlas. Entonces a mí por eso hoy me da mucho gusto poder ser congruente entre lo que alguna vez yo proponía. Porque el trabajo y la inversión que se tiene que hacer en esta carretera es mucho mayor que el hecho de que nada más dijéramos vamos a hacer la nueva, porque a lo mejor sería más sencillo. Pero el hecho de quitar lo que está, volver a compensar, volver a arreglar con material, pues claro que se va a gastar, pero yo quiero que las cosas les queden lo mejor posible. El presidente municipal está trabajando por un mejor municipio. Por ello, estos meses se ha encargado de gestionar recursos en diferentes dependencias del gobierno estatal y federal para poder atender las necesidades del pueblo. Un ejemplo de ello son cuatro electrificaciones que ha gestionado para la localidad de Zaragoza. Y que ya está la parte municipal que nos tocaba poner, ya está depositada. Estamos esperando el depósito del gobierno federal para poder iniciar el tema de la obra que yo espero que ya sea en los próximos días. A pesar de que existe una fuerte crisis económica en el país y de que los recursos que se otorgan a los municipios son escasos, él los está utilizando de manera eficaz para Soyaniquilpan. Pero sí tengan ustedes la certeza que cual recurso, el poco o el mucho que haya, va a estar siempre bien aplicado en los intereses de los soyaniquilpenses, en los intereses de cada uno de ustedes. Para finalizar, el alcalde municipal invitó a los soyaniquilpenses a festejar el Día del Adulto Mayor, el próximo 30 de agosto, en el Auditorio de la Cabecera Municipal. Y prometió tener el mejor 15 de septiembre y la mejor feria patronal que ha existido en Soyaniquilpan, reportó Jessica Gómez.